Y si te querés comunicar con nosotros o hay algún contenido del programa que quieras volver a ver, entra en www.youtube.com barra tendencia o si te querés comunicar, es a través de Facebook, Twitter o Google+. Y ahora Ford nos invita a descubrir su nueva tecnología. Ford sigue honrando su compromiso de llegar más lejos. En Tendencia te mostramos todo. Ricardo, decime qué es lo que más piden los consumidores argentinos. Mirá, lo que más piden los consumidores argentinos es un auto que hable de su personalidad, que sea una extensión de lo que ellos son. Y la verdad que los autos Ford en ese sentido cumplen muy bien con esa expectativa que tienen los consumidores argentinos, porque el diseño que tienen los autos realmente es muy, muy innovador. Y no paramos, tratamos de llegar más lejos y justamente hoy es el motivo por el cual están acá. Estamos presentando tres autos nuevos, el nuevo Fiesta, el nuevo Focus que está aquí detrás mío y el nuevo Kuga. Tres autos que ya son un éxito, pero que justamente se renuevan para hacerlo aún más. Marcelo, hablamos un poco acerca del Focus, el estacionamiento asistido. Sí, la verdad muy contentos, presentando un nuevo Focus, una nueva plataforma. Una plataforma global que trae lo mejor de lo que Ford ofrece en el mundo a la Argentina. Estamos en primicia diciendo que el nuevo Focus va a venir con un sistema de estacionamiento asistido. Esto significa justamente que el volante se maneja automáticamente solo. O sea, lo que el Focus hace es identificar el espacio que hay para estacionar y girar y colocar el auto en la posición óptima de manejo, justamente haciendo mucho más fácil la operación para el usuario. Contanos Sebastián, ¿con qué nos vamos a encontrar este año en el Salón del Automóvil? Bueno, ya hoy pudimos ver un poco lo que viene en el Salón, que es la nueva línea de vehículos de Ford, vehículos globales, derivado de esta estrategia, la estrategia One Ford, que nos permite tener en la Argentina los mismos vehículos que van a estar transitando en los cinco continentes. El mismo Focus que hoy estamos presentando, y lo vamos a ver en el Salón del Automóvil, es el mismo Focus que va a estar transitando por las calles de Europa, en Estados Unidos, Asia y ahora también en Argentina. Y me parece que en el Salón justamente vamos a poder vivir esta experiencia de nuevo Fiesta, también poder observarlo, nuevo Juga, una batería de novedades para el consumidor argentino, que además trae muchísima tecnología. ¡Gracias!